Sin esperar nada, canto Amándote estoy teniendo, cuantas promesas hicimos Cuantas locuras vivimos y todo y tú lo olvidaste Trayos kilómetros, todo eso pares Quería verte yo más tiempo, tenerte de la mano y olvidarme Estuviste planeando No me la juegues mucho chico, yo si me canso de decir Yo si me entrego cuando amo, y yo no fijo sentimientos Que te costaba ser más reciente, te ganaste en tu corazón Eres cerca la más bella, pero me diste porque dijiste Cortina hacia el mundo Música Por ti nada siento Música 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 Música